Damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado José Santana, mejor conocido como Vertico, ¿verdad? Vamos a decirle así. Él es diputado del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido, Vertico. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, gracias. Agradecido de Dios por estar aquí. ¿Cómo anda esa Cámara de Diputados? ¿Siguen sirviendo envasos de plástico? ¿Por qué? Sacaron, cuidado con las cucharas, son peligrosísimas las cucharitas. ¿Qué problema tan serio? ¿Y qué pasa en los pasillos? No, de verdad los ánimos están un poco caldeados, dado el nivel de escarceo que existe por parte de ciertos sectores y la intención que tienen muchos de ellos de someter una modificación a la Constitución que no acaban de decir sobre qué punto va a versar la modificación, porque para nadie es un secreto que allí en el Congreso no hay condiciones para reformar la Constitución. Mantener una sociedad en vilo donde hay tantos problemas estructurales, tantos problemas nacionales, tantas cosas que hacer que requieren mucho más importancia y mucho más nivel que la simple intención o pretensión de un grupo de querer perpetuarse en el poder, creo que es algo que debe de mover a los congresistas a preocupación. Y digo a los congresistas a preocupación porque todos vamos a sufrir la consecuencia del voto en un momento determinado porque ellos van a intentar repostularse. Entonces hay muchos problemas allá en el país que allá deberíamos nosotros de ir resolviendo. Pero realmente ahora mismo no hay el aire, el ímpetu, no hay el ambiente para eso. Sacar las tazas y los vasos de cristal del hemiciclo, pues es algo, una jugada, no te diría política, pero eso es más, eso no es nada, porque allá, ¿quién va a hacer rebug allá en la Cámara? ¿A quién le van a tirar taza? ¿Qué puede haber? Pero alguien tiene que haber tomado la decisión. Sí, lo hicieron simplemente para crear más expectativas, para poner más en vivo a la sociedad, para crear más incertidumbre. No hay, la sociedad no puede seguir creando incertidumbre, creándole mentiras, creándole un esquema de dudas. Hay que empezar a crearle confianza en una sociedad que sepa, que esté consciente y clara. Que sus legisladores están preocupados por ella, no preocupados por un problema de una reforma constitucional. Y eso es manejo para distraer la atención a los tantos problemas nacionales. Y de hecho... ¿Sabes la vergüenza que reviste para nosotros? El hecho de que se salga en una presa internacional, que te dan a un legislador, miembro del principal poder del Estado, el llamado a convertirse en el equilibrio dentro de las fuerzas del país, porque es el ente que está más cerca del pueblo y es el que puede comunicar más fácil la problemática del pueblo y al pueblo las soluciones que pueden darse. Fíjese, ir vendiendo en dos vasitos plásticos juntos, un té o un café que uno pueda pedir. Es una falta de respeto, una falta de él. Y más que eso... Yo creo que sí, porque además ni siquiera eran vasos bonitos. No, pero más que eso, también el que tomó la decisión no ve las implicaciones, porque el uso del plástico lo que estamos tratando es de continuarlo. ¿No estaban tratando ustedes un proyecto de ley del uso de plásticos? En la ley del residuo sólido está contenido también una parte que tiene que ver con los plásticos. Entonces, dos vasitos por cada legislador. ¿Tú sabes los vasitos? Por cada toma que te pueda dar. Si fuera un té... Sí, porque eso vuelve, vuelve, vuelve. Cuando tú pides té, pides café, porque estar ahí de manera permanente... Esos zapacones de día estaban llenos de vasos plásticos. Todos. Imagínate. Increíble. Mira una cosa, diputado. El PRM es un partido, vamos a decir, prácticamente nuevo, pero que tuvo una participación importante en las elecciones pasadas y se supone que lo va a tener ahora. No, ahora la vamos a ganar. Bueno, ahí va. Y tiene la posibilidad de ganar las elecciones. Tiene la posibilidad de ganar las elecciones, porque están compitiendo. Además, creo que también su nivel de credibilidad ha aumentado. Sin embargo, le voy a preguntar. Parecería que el PRM estaría apostando a una división del PLD. Lo que nosotros hemos visto en todos estos tiempos de campaña, de pre-campaña o como se llame, es que si el PLD se divide, el PRM va más fácil. Entonces, algunos pueden pensar, vamos a apoyar una división en el PRLD para poder tener ganancias de causa. Usted tiende como diputado del PRM que eso se piensa, puede tener credibilidad o mejor hacer un trabajo fuerte con ustedes y competir en buena lista. Mira, el que apoya a una división en el PLD no está en política. Puede darse todo lo que beneficie a una candidatura de la oposición, bienvenido sea, pero el plan de nosotros no es la división del PLD. El plan nuestro es apostar a un proceso organizado, limpio, que genere confianza y a nosotros preparar una buena propuesta electoral que le pueda servir al electorado de confianza para poder depositarle en nosotros y que le permita a una sociedad ver más allá de un simple proceso electoral. Porque ahora hemos convertido el país simplemente en electorero. Todo el año completo hay problemas políticos, hay divergencias políticas, hay enganches políticos y los problemas nacionales, bien, gracias. Yo creo que la ley de partido político y la ley del régimen electoral, a partir de este proceso, va a darle un buen respiro a la sociedad dominicana. Y yo te diría a ti que el PRM, haciendo el trabajo que está haciendo, la dirección política encabezada por José Ignacio París, a Carolina, y nosotros quienes les acompañamos a ellos, en mi condición de subsecretario, te puedo decir que las decisiones que se están tomando en el partido, ninguna obedecen a un plan de querer dividir el PLD. El problema del PLD es el PLD, no es una pasión ni la otra, es el conjunto en sentido general. Y si tú lo divides, si tú intentas dividirlo a ellos, tú pierdes más tiempo intentando dividirlo que articulando una buena propuesta. Entonces nosotros lo que estamos es articulando una buena propuesta, cualquier cosa que suceda y que nos favorezca a nosotros, bienvenido sea. Pero el plan nuestro es compactar nuestras fuerzas y casarnos con la sociedad dominicana y decirle a todos los productores, a todos los empresarios, que nosotros tenemos un plan que le va a permitir a ellos una garantía de permanencia en el tiempo. Y Luis Abinader lo ha expresado en esa condición, es decir, Luis ha manifestado ya en innumerables ocasiones que un gobierno de cambio encabezado por él desde la plataforma del PRM va a construir las bases necesarias para que las próximas generaciones que se presenten en el electorado tengan la visión clara de hacia dónde va la República Dominicana. Si no es llegar al poder por llegar, es hacer un plan, reitero, que se mantenga en el tiempo y que la sociedad pueda tener confianza en cada uno de nosotros. El candidato, diríamos candidato ya, aunque no ha ido todavía a la primaria, Luis Abinader, luce que sería el candidato que vencería en la primaria. Sin embargo, Hipólito Mejía y su gente, aunque tengan aparentemente menos poder, han dicho que van a ganar las primarias. Que dice la gente por las calles que Hipólito Mejía ha registrado muchas más personas cuando se abrió el patrón, que ya se cerró, tengo entendido que ya se cerró, por lo cual, lógicamente, si hay una lesión y la lesión es limpia, pues va a ganar el que tenga más votos. ¿Existe algún riesgo para ustedes que son los de la tendencia de Luis Abinader en que esa posibilidad exista o realmente tú no la ves, que no? Bueno, hasta ahora mismo nosotros hemos estado haciendo sondeo dentro del padrón del partido. Es decir, en la medida que se van incrementando incrementando los inscritos, o se iban incrementando porque ya se cerró el patrón, nosotros íbamos haciendo un arqueo, el equipo de trabajo a nivel nacional iba reportando la cantidad de inscritos que iban ingresando por el equipo que apoya a Luis Abinader. Y en verdad te puedo decir que la diferencia es bastante amplia. si alguien, algún dirigente o algún simpatizante de una corriente adversa a nosotros, a lo interno del partido, quiere hacerse creer esas mentiras, bueno, que se las crea. Pero la verdad, nosotros la tenemos y nosotros no somos gente de estar queriendo decir una cosa por otra. Date cuenta, cuando Luis empezó a pirar, yo recuerdo que Luis iba a las entrevistas y le decía a Luis, ¿qué porcentaje de intención del voto tú tienes? Y Luis sabía decirle tengo un 5, tengo un 6, tengo un 8, tengo un 7. Luis le decía lo que él tenía porque nosotros hacíamos las mediciones y la intención de nosotros no era engañarlo a nosotros mismos porque yo no voy a decir en una entrevista que yo tengo la posibilidad de ganar donde todo el mundo sabe que no la tengo. Ahora, estoy trabajando para ganar. Esas siempre fueron las palabras de Luis Abinader desde el 2010 cuando han salido a la escena. Inclusive ustedes como partido nunca pensaron en llegar en las primeras elecciones que participaron como tal a un casi 38%. No, pero no solo eso, el porcentaje que sacamos en las elecciones pasadas no fue lo que sacamos, fue lo que nos dejaron a nosotros porque para nadie es un secreto que aquí los votos no se contaron. Todo el mundo sabe aquí que te fumamos treto de elecciones y que la historia habrá de juzgar a Roberto Rosario. por esas acciones que él hizo. Pero aquí para nadie es un secreto porque aquí no hubo elecciones. Aquí todo el mundo sabe que aquí hubieron juntas municipales que se encuentran los votos e hicieron lo que ellos les dio la gana, perdonando el término. Tú ves ahí a un huichando que amenazó con darle dos galletas al presidente de la Junta Municipal de Valverde Mago. ¿Quién? ¿Dónde está? Huichar, el senador Michal. Ah, sí, sí, sí. Y el tamaño que tiene. ¿Dónde están las sardas que yo te di a ti para que tú dijeras que yo gané? Búscamela. Y todo eso está ahí, todo eso está grabado. Tú aquí tienes juntas municipales que, por ejemplo, en La Guaya y aquí en Pedro Gran, que todo el mundo sabe que aquí en Berlín de Avera le quitaron la alcaldía de la mano. Es decir, no hay, es decir, tú no puedes hacer un paralelo de las elecciones pasadas o en relación a cualquier partido. Ahora, sí te puedo decir que el trabajo hecho por los cientos y cientos de dirigentes que tenemos nosotros fue un trabajo tesonero, un trabajo fuerte, aguerrido y que demostró que nosotros ahora haciendo lo que estamos haciendo no tenemos la merdota que el PRM va hacia el poder el próximo mayo del 2020. Diputado, pero una pregunta, eso que ustedes dicen que lógicamente también se traduce en que Luis Abinader nunca felicitó al presidente Medina ni aceptó nunca su presidencia, nunca, hasta ahora no lo ha hecho. Le pregunto, con esa diferencia tan amplia que fue de un 62 a 38, por ejemplo, más o menos, ustedes piensan que pudo haber o que vamos a suponer que hubiesen irregularidades, pero irregularidades para ustedes escoger más diputados, quizás un senador más, pero no para ganar la presidencia, o sí. No, 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 eso no te lo podemos decir, de haber ganado las elecciones, no, no, pero sí te puedo decir que la cantidad de senadores que nos mutilaron, la cantidad de diputados que nos mutilaron, por ejemplo, en María Adelida Sánchez pasó igual, así que ahí el candidato senador de nosotros, Alexis Victoria Ayer, le ganó a su primo, le ganó, porque de hecho no había una encuesta que se hiciera que Alexis Victoria Ayer no diera más de un 65%, y resultó ser adverso, y todos sabemos lo que allí pasó, hubieron unos distritos municipales que fue un vaciado completo, sí, lo que te quiero decir es que no es para que nosotros ganáramos, ahora, sí la participación democrática de la gente debió de manifestarse en la realidad, y por eso que te digo que ahora, con ese gran trabajo que están haciendo los dirigentes, ese esfuerzo que estamos haciendo cada uno de nosotros, y cada granito de arena que pueda poner un dominicano o una dominicana que desee el cambio, nosotros no tenemos dudas de que vamos a ganar el proceso electoral, y que Luis Abinadel a lo interno, que te digo, no tenemos ningún susto de que podamos perder la convención interna, porque Luis hoy tiene la intención del voto por encima del 80%, y esa intención del voto lo único que tenemos que hacer nosotros es materializando, creando una fuerte estructura que pueda convertir eso en una realidad, y estamos trabajando con eso día a día, está organizando, estamos organizándonos, y vamos a ganar, Luis va a ser el candidato y va a ser el presidente de la república. Yo creo, entendí perfectamente lo que ustedes dicen, pero quizás hubiese sido más elegante que Abinadel hubiese felicitado al presidente de la república, ya estábamos claros que el presidente iba a ganar las elecciones, no lo otro, y de hecho Luis Abinadel lo dijo, dijo nosotros entendemos que el presidente pudo haber ganado, pero voy a entrar un poquito más profundo porque ya estamos casi casi en unas elecciones y esos elementos que ocurrieron que ustedes dicen que realmente fueron irregularidades que la tienen demostrable, le pregunto, no recuerdo, ustedes hicieron alegatos porque vamos a suponer que hubiese algo en la junta central electoral, pero ustedes tienen un tribunal superior electoral que hay que reclamarle, llevar unas instancias, ¿se hicieron esos reclamos? no sé lo que se hicieron, todavía estamos esperando decisiones de esos tribunales, hay varias instancias que fueron sometidas a diferentes, de diferentes lugares y todavía es la hora que no han dado respuesta, te voy a poner un caso porque pronúnciate aún sea en contra, pero pronúnciate, Santo Domingo Este, Manuel Jiménez sometió una instancia con una serie de alegatos los cuales ellos documentaron muy bien, pronúnciate, no le han dado respuesta todavía, ni al tribunal superior electoral ni al tribunal constitucional, pero lo propio ocurrió con el caso de Huichardo, te decía en Valverde Mao, pero también lo mismo ocurrió en Pedro Gran, en La Guayiga, lo mismo ocurrió en San Charamire, perdón, en María Tenera Sánchez, entonces, lo que les quiero decir es que las instancias se hicieron, se elevaron en cada uno de los gestamentos que tenían que hacerse, obviamente, ninguno recibió respuesta, en el caso de ahora, yo te puedo decir que nosotros estamos preparados para enfrentar cualquier situación en esa dirección. El día de mañana, 22 de junio, es una fecha clave de las fechas que pone la ley electoral para hacer algunas actividades en los políticos y mañana se vence para las reservas de los partidos. El PRM ya dijo a quién se reservó y reservaron a todos sus diputados y los senadores que tienen. Son dos senadores, ¿verdad? Y dos diputados. Eso, dicen algunos medios, que puede haber tenido alguna queja a los internos del PRM porque primero, primero asegura que ustedes se quedan y tercero, pues entonces, aquellos que tienen la oportunidad de quizás subir, no llegar, aunque lógicamente ustedes no tienen la mayoría de las ocurrules, por lo tanto, la gente puede participar, pero está claro en que las reservas que ustedes, por ejemplo, usted que es diputado, está reservado, está reservado para ir a competir. Exactamente. Entonces, no es para ganar. No. Entonces, le pregunto si a los internos esto ha dejado un mal sabor o si realmente efectivamente es una estrategia adecuada y yo creo que estrategia adecuada pendiente a que en este momento en que dicen que hay ofertas, que dicen que hay ofertas para que ustedes voten a favor de una elección presidencial, si eso está una cosa ligada con la otra. Mira, lo primero es que el 22 mañana lo que se va a anunciar es las cantidades de candidaturas que se reserva el partido. En este caso, el PRM hizo uso del 20% de las candidaturas. Si nos reservamos 813 candidaturas a nivel nacional. Ya el anuncio de cuáles se van a reservar también se hará mañana. Es decir, te va a decir mañana 22 nos reservamos tales alcaldías, nos reservamos tales diputaciones, tales... Eso es para las alianzas. Hay muchos diputados que van como senadores. También. Van a ser muchos diputados actuales que van a aspirar a senadores. Hay como hasta ahora mismo hay cinco diputados confirmados que se van a ir a senadores porque los números le indican que sí que pueden ser y van a trabajar. ¿Podemos saber quiénes son esos? No. Yo prefiero esperar que el partido decida y haga el anuncio. Por eso te lo puedo decir porque ya se ha tratado. Entonces, la decisión del partido de hacer uso de reservas de sus legisladores no es pura y simplemente porque los legisladores para que no voten por la reforma, por una estrategia, no. Los sondeos que se hicieron en todas las demarcaciones donde somos legisladores marcamos muy bien. y al marcar muy bien el partido lo que tomó la decisión de darle la oportunidad a ellos, a nosotros, porque, quiera ser o no, el PRM en su bancada ha depositado una gran confianza. Confianza esta que nosotros la hemos devuelto con trabajo y toma de decisiones correctas y adecuadas. al día de hoy no hay una decisión política trascendental desde el punto de vista legislativo que el nivel compacto de sus legisladores no esté ahí y cónsono con lo que diga el partido. Todas las decisiones emanadas de la dirección de nuestro partido han sido acatadas de manera directa e incluso en un momento determinado le hicieron crear una nubulosa con un con el tema de la ley de partido político como que había una división que había un contuberno un sector de Danilo un sector de Leonel todo eso y acusaron a diputados incluso de coger dinero al tiempo que es el mayor aliado de todo ser humano se dio cuenta que no fue así como la sociedad y como un grupo quiso imputarlos a ellos porque las cosas cuando se hicieron como planteaban un grupo se corrigió y todo salió tal cual como el partido quería teníamos una ley de partido político la ley posible no la ley que queríamos tuvimos que negociar y hacer algunas cosas pero ahí están es decir no obedece a un plan interesado de cada uno de nosotros sino obedece a un plan estratégico del partido y a evaluaciones que hicieron en las diferentes demarcaciones en las cuales nosotros estamos siendo representantes porque tú lo vas a someter a una primaria a gastar dinero donde necesitamos que estén haciendo un trabajo por el partido para tener el mismo resultado que va a ser la victoria electoral mejor continuamos haciendo el trabajo hacia afuera del partido creando las condiciones de transformaciones y cambios que se están proponiendo nuestra organización y seguimos de paso corrido hasta el mes de mayo del año 2020 obvio tenemos que involucrarnos en las candidaturas alcalde que van a ser en febrero y ese trabajo lo vamos a hacer todos porque el partido en adición a que Luis como candidato presidencial que estoy seguro que lo va a hacer va a presentar una propuesta política al país y al partido el PRM también tiene que tener algunos ejes en los cuales gire la posibilidad de llegar al poder y de permanencia en el tiempo porque no es solamente llegar por llegar es llegar para permanecer y resolver ese gran cúmulo de deuda social que tenemos nosotros que nadie le ha resuelto porque no hay un problema de los problemas fundamentales del país no hay uno resuelto ¿Usted está de acuerdo con la frase de está todo preparado para perpetuarse en el poder? Bueno es una frase de Nertadilet de a mí yo me era medina pero no yo no por lo que usted acaba de decir de llegar al poder y quedarse pero perpetuarse perpetuarse es una cosa y llegar y mantener no es otra porque dentro del marco de la democracia la ordenabilidad es indispensable claro para poder perpetuarse una sola es un partido ahora el partido nosotros vamos a llegar al poder para permanecer en él con un esquema de alternabilidad porque tenemos el liderazgo joven para hacerlo y vamos a ir acumulando la experiencia necesaria para brindárselo a la sociedad sobre la base de que podamos crear un plan en cuanto a la producción en cuanto al sistema educativo al sistema de salud en cuanto al régimen de la ley de seguridad social que le permita a todos los actores estar tranquilos y aquel que quiera venir a invertir en la República Dominicana sepa que no le vamos a cambiar las reglas de juego de un día para otro en función del interés particular mire esta pregunta es muy subjetiva Somos Pueblo es una red social de alguna gente que se ha dedicado a publicar cosas me dicen que es de Ripoll si hay personas dicen involucrados pero como no está público eso puede ser que uno sea dice rumor pero salen y tienen su red y escriben y fueron los que publicaron la semana pasada hoy también la semana hay unos 8 o 10 legisladores del PRM con fotos y todo lo pusieron con todo y foto lógicamente eso puede ser sujeto de demanda estaban siendo son sacados para recibir un soborno esa es la palabra no no ya ellos ellos habían cuadrado 30 millones cada uno exacto pusieron el monto de 30 millones le pregunto yo oí 3 de esos 8 o 10 personas que estaban publicados ahí que lo llamaron de un programa yo oí 3 y lógicamente lo negaron le pregunto a usted eso es cómo sacan cómo sacan esa gente hay legítimas sospechas o realmente hay una puede haber una duda de que hay gente que pudiese aceptar eso no se aceptan eso primero por la ley del partido quizás el partido lo va a impulsar lógico aunque si entra en consideraciones diputados el expresidente y por último casi casi su gente le dijo casi háganlo a ustedes quieran pero no tenemos esa consideración ¿qué usted cree? mira yo respeto el trabajo que hace el grupo de Somos Pueblo y de verdad yo creo que aquí hay que ponerle un alto al tema de tú salir y decir que fulano cogió o pactó hay que tener las pruebas en la mano ¿por qué? porque si mañana porque ahí hay diputados de esos mismos diputados que están ahí dijeron que cogieron dinero para el tema de la ley del partido ahí hay dos o tres de los que están ahí que fueron acusados en un momento determinado que habían cogido dinero por el tema de la ley del partido político al final todo el mundo se dio cuenta que no es así ahora ¿qué es lo que yo creo que debe de hacer el grupo de Somos Pueblo suministrar la prueba de la siguiente ¿dónde firmaron? ¿dónde te lo veo? es difícil espere espere que pase la reforma porque si pasa la reforma y votan bueno hay que votar obligado ya tú te vas a dar cuenta pero tú no puedes sacar a la luz pública algo sin presentar la prueba que eso era lo que un grupo aquí entendía que era vulnerar la libertad de prensa cuando había consignado en la ley de partido que cuando alguien hiciera un nivel de acusación o preparara un panfleto con relación al daño moral a algún legislador o a alguna persona futura pública debía de ser sancionado porque y ahora ¿cómo tú recoges? por ejemplo te voy a poner un caso de uno que nos sentamos al lado de uno al otro Amado Díaz Amado Díaz dijo que iba a demandar dijo que iba a demandar pero Amado oye casi llorando oye pero eso es lo que me me esperan en mi casa mis hijos mi mujer mis nietos ¿puedes tener nietos? sí ¿qué diga con usted que tú cogió dinero? sí ¿cómo tú recoges eso después? después ¿cómo tú esa duda que tú siembras? seguro una vez que eso se suelta ya no vuelve no vuelve eso es como tirar una piedra exacto tú no puedes hacer acusaciones ahora vamos a esperar que la reforma se presente vamos a esperar que todo pase y después tú sacas y dices quiénes cogieron y qué hicieron pero siempre y cuando tengan como dicen por ahí el pelo del caballo o de la yegua en la mano para decir si es negro blanco o amarillo en el caso de Hipólito yo te voy a decir yo he visto la entrevista ciertamente la entrevista te deja ciertas dudas pero yo creo que eso debe de aclararlo más que todo el equipo político y la dirección del equipo político de Hipólito porque es algo que muy delicado tú dices A y aquel interpreta B y eso mismo puede estar sucediendo con Hipólito Hipólito dijo algo e interpretaron otras cosas no sé cuál es la intención en la última parte de la entrevista él dice por lo menos la parte que se cortó que él no estaba de acuerdo con la relación y ha dicho eso porque después de que él intentó hacerlo él no está de acuerdo exactamente él no está de acuerdo y él ha dicho que en un momento cuando él promovió la relación él se ha arrepentido él mismo lo dice ha sido reiterado ha sido uno de los puntos más negros de su carrera política el haber promovido la relación en ese momento mire está claro una cosa es que cuando la de la ley de partido que el PRM no estaba de acuerdo con una postura que tenía una pasión del PLD estaba renuente y después votaron pero se explicó desde el punto de vista político el PRM entendió que había que sacar la ley de partido y los diputados que votaron fue porque le dijeron que votara porque realmente la ley tenía ya varios muchos años de cumpleaños en el congreso y no salía y había que parir una ley de partido y entonces cuando se mandó a votar fue el partido una ley de partido no individual cuando se decía que si se acusaron alguna gente de que habían tomado un soborno realmente no era así porque el partido había decidido cambiar que no es el caso ahora lo que está diciendo es que el partido la posición oficial que tiene no a la reelección y de hecho a Binader que lo acusaron de ser medio débil cuando planteó el tema ahora ha sido un poquito más fuerte e incluso ahora está pidiendo que en el caso de David Ortiz se haga una investigación especial independiente y no es que estoy desligando una cosa a la otra si no tiene sentido a todos mira los legisladores del PRM en sentido general cuando se planteó el tema de la ley de partido tú decías hace un momentito que había un grupito que estaba por el lado de la facción de Leonel y otro de Danilo lo que querían ellos era mantenernos a nosotros en el centro de un lado y de otro ¿qué hicimos nosotros? buscar la parte menos mala de la ley y resolver ese problema ¿cuál? que era el tema de la cúpula de partido ahí tomamos una decisión que beneficiaba al sector de Danilo ya ahí nos acusaron que estábamos de Danilita pero cuando tomamos decisiones por ejemplo ahora estamos firmes con el tema de la no reelección nos dicen que estamos con Leonel entonces esto es dependiendo del que está con que lo vean yo creo que el PRM tiene un compromiso con la historia sus legisladores saben lo que le compete y lo que tienen que hacer y nosotros nos vamos a mantener firme y decidido en esa dirección diputado háblame un poquito de su gestión en la cámara de diputados que usted ha hecho que ha planteado proyectos importantes su futuro como usted va a hacer usted no es de lo que va a aspirar a senador sino a diputado no, no yo vuelvo contigo adelante a la diputación entonces háblenos de su proyecto además de lo que ha hecho en la cámara de diputados mira la cámara de diputados la función nuestra sobre todo de los legisladores que hemos sido de oposición más que todo está en la parte de la fiscalización y le digo la parte de la fiscalización y someter resoluciones pero la parte de la fiscalización más que todo porque en el Congreso Nacional solamente se mueven los proyectos que le interesan al Poder Ejecutivo los proyectos que emanan del Poder Ejecutivo son los que caminan y tienen cabida yo he sometido varias iniciativas pero hay una que para mí es neurálgica y es para el país es de vital importancia que es la ley de responsabilidad y transparencia fiscal es una ley que viene a establecer un marco legal para la inversión pública y la toma de financiamiento para obras de infraestructura ahora mismo el esquema que tenemos tú tomas un endeudamiento tú traes por ejemplo ahora que se colocaron 2.500 millones de dólares tú traes 125.000 millones de pesos pero tú sabes que tú haces con ello tú lo traes lo colocas en el presupuesto gástese donde se gaste el tema de la ley de responsabilidad y transparencia fiscal viene a decirte a ti tú tienes que reducir el gasto en determinada proporción tú tienes que llevar la inversión pública en tal dirección y tú tienes que hacer tal cosa con los financiamientos que tú tomes esa es una ley que está contenida en la estrategia nacional de desarrollo y la misma no ha sido aprobada pero tú consulta a todos los funcionarios del gobierno que tienen que ver implícitamente con la aplicación de la misma y ninguno te quiere dar una opinión salvo y tengo que decirlo con responsabilidad el gobernador del Banco Central ellos emitieron una opinión y están consuelos con la ley solamente que ellos nos piden a nosotros que consultemos al Poder Ejecutivo de manera directa en la persona del Ministro de Hacienda el Ministro de la Presidencia y el de Planificación Economía y Desarrollo el de Planificación Economía y Desarrollo nos opinó del proyecto y ellos entienden que nosotros no podemos poner los topes que estamos poniendo y hay varias cosas que estamos ahí pero le decimos bueno pero vamos a sentarnos en una mesa y vamos a establecer ¿qué vamos a hacer? porque la ley es necesaria no podemos seguir invirtiendo por invertir y dejando en el zapacón del olvido la solución de los problemas nacionales para mí en mi gestión como representante ha sido la ley que más me ha gustado más me ha apasionado y yo la llevaré siempre ahí hasta que se apruebe porque en algún momento va a haber que operarla porque es que es necesaria ahora hay varias iniciativas de orden local resoluciones invitaciones al congreso fiscalización en el caso de la barrigol nosotros estamos trabajando en la comisión que yo presido la de deuda pública trabajando en la fiscalización de barrigol y hemos estado pidiéndoles informaciones y hay muchas cosas que uno hace en el congreso que tendría uno así como se llama el programa hacer una síntesis haciendo la síntesis se nos va bastante tensa déjame yo tratar de entender un poquito ese proyecto porque me parece interesante pero tengo mis discrepancias y se parece a una iniciativa que tomó en un momento determinado el senador por moca creo que tenía algo una idea de que el congreso también iba a auditar las obras las obras grandes digamos que de fuerte impacto en el presupuesto eso parece tampoco salió pero quiero entender bien diputado y valoro mucho su preocupación en el tema porque creo que el tema de transparencia y topes fiscalización de la deuda es importante por el mundo donde estamos y lo que la gente se preocupa es el futuro pero quiero ver si es que usted indica que el congreso va a tener una responsabilidad directa de fiscalización y le pregunto porque ustedes tienen un brazo de ejecutor de la fiscalización como congreso que es la cámara de cuentas de la república dominicana tenemos el brazo de ejecutor de la cámara de cuentas pero la cámara de cuentas hay informaciones que tú la pides y la cámara de cuentas la tiene ya a posteriori ahora nosotros tenemos el principal elemento para hacer lo que nosotros querramos en el congreso y es la facultad que nos confiere el artículo 193 de la constitución en sus dos numerales que dice el artículo 193 que nosotros en materia de fiscalización nos da es decir en materia de fiscalización la potestad la potestad de fiscalización el congreso legislar representar y fiscalizar el de fiscalizar en el artículo 93 que empieza están todos los dos numerales y todos su acápice que dicen a ti que tú puedes hacer en cada uno de ellos y ahí como eso citando ese artículo el numeral y cualquier literal de ellos tú puedes solicitar a un funcionario lo que tú quieras y fiscalizarlo e incluso lo que no tiene y ahí sí Julio César Valentín sometió un proyecto que se aprobó pero que eso fue al ejecutivo el ejecutivo lo devolvió y eso está en letra muerta oye Valentín sometió un proyecto de ley de fiscalización eso era el complemento ideal para los diputados y los senadores para los legisladores en sentido general porque nosotros tenemos la base y tenemos el poder para hacerlo pero el instrumento legal como y hacia donde vamos a dirigir a hacerlo no lo tenemos aunque nosotros en el congreso tenemos cuerpos de apoyo en oficina y la oficina de la OASEP pero no tienen los recursos necesarios para hacerlo ahora cuando nos apoyamos en la cámara de cuentas todo lo que va a la cámara de cuentas va a posteriores si excepto déjeme decirle que hay tiene razón en parte crear eso que yo creo que siempre es bueno implicaría en aumentar las capacidades desde el punto de vista humano del congreso de la república porque pedir una información a una dependencia pública perfecto lo pueden hacer y la ley dice que tienen derecho a fiscalizar pero si usted tiene un órgano independiente vamos a decir independiente un poder especial del estado como la cámara de cuentas que lo que hay que hacer es fortalecerla fortalecerla con presupuesto y que ellos con presupuesto que aprueban ustedes en el congreso pues tengan mayores que recursos humanos con capacidades para hacer lo que ustedes quieran debería ser ustedes sentirse seguros de eso lógicamente yo no quiero decir que ustedes estén seguros porque la ejecutoria de la cámara de cuentas no ha sido lo mejor y no me excluye a mí cuando fui presidente no me excluye en el sentido general pero hay informaciones que llega a la cámara de cuentas que son al día la que llega a posterior y lo que son la que se puso en la posterior son las auditorías pero la información del presupuesto día a día la ejecución presupuestaria la lleva la cámara de cuentas constantemente y las instituciones tienen obligatoriamente que mandar información mensual a la cámara de cuentas inclusive hay oficinas de la cámara de cuentas en las instituciones de hecho hay miembros de la cámara de cuentas por ejemplo el ministerio de hacienda puede tener un personal de auditoría de la cámara de cuentas permanente permanente no lo pueden tener la contraloría no lo pueden tener la contraloría sí pero pueden por ejemplo la cámara de cuentas el congreso le remite a cámara de cuentas una comunicación yo necesito que tú me fiscalices tal institución en tal obra exactamente necesito un estado al día de la ejecución de esa obra está en la facultad de nosotros y está dentro de la dentro del esquema que tiene que tener la cámara por eso que le digo a diputados que quizás el proyecto pudiese ser más viable desde el punto de vista de que haya intereses comunes entre los demás poderes si es que lo hace quizás la cámara de cuentas quizás si yo lo leo el proyecto a lo mejor te voy a enviar me comprometo y al final de la entrevista me vas a dar tu correo que te voy a remitir inmediatamente el proyecto yo lo tengo de mi celular que lo puedo mandar todo lo que contribuya a la transparencia yo lo apoyo pero lógicamente para ser eficiente porque entonces ustedes van a tener que tener también un equipo de gente van a tener que contactar a gente para eso y la función de principal es legislar primero y lógicamente vigilar y supervisar pero me parece interesante ese proyecto mira ese proyecto nosotros nos sentamos en el año 2013 con finjus nos sentamos con el crep que debo de decir que de ellos he recibido mucho apoyo del neto selman y ellos han hecho el nivel de explotación que ellos tienen lo tienen tanto igual que yo porque ellos hicieron un gran esfuerzo hicieron un gran trabajo en esa dirección y te voy a decir la cámara americana de comercio hace alrededor de un mes estuvo en el congreso y el presidente de la cámara americana de comercio mencionó los niveles de transparencia que ellos fueron a una hablar con el presidente de la cámara en relación a la ley de aduanas pero nosotros lo abordamos después fuera de cámara y ellos nos expresaron el deseo que tienen de participar de esa ley al igual los jóvenes empresarios los jóvenes empresarios inclusive han ido al congreso tres veces con esa ley yo de verdad te digo nosotros en la comisión permanente de administración de deuda pública hemos hecho un esfuerzo porque se apruebe lamentablemente no ha sido así bueno algún mensaje final a su gente estamos aquí en el congreso a fuego cruzado a fuego cruzado todos llegan un motorista o llega gente caminando a pie el miércoles el miércoles cualquiera salía corriendo cuando van todos esos motores dios mío malo policía yo no sabía que los motoristas se interesaban tanto en la constitución bueno todo el mundo se interesaba la constitución pero yo de verdad lo único que quiero decir a la ciudadanía más que todo que tenga plena confianza en cada uno de los legisladores que estamos al frente de la bancada del PRM y otros legisladores que están en otras organizaciones políticas sé que nosotros no vamos a flasquear ante el intento de debilitar nuevamente la vida institucional del estado pues cada vez que se modifica la constitución eso es una muestra de debilidad de las instituciones del estado y del estado en sí yo creo que el nivel de fortaleza orgánica que debe tener el estado dominicano debe ser siempre fundamentado sobre la base de respetar la regla de juego que están y muy por el contrario crearle las enmiendas necesarias para fortalecerla cada vez aún más y yo creo que en este momento no hay condiciones para ello los legisladores estamos firmes en esa decisión y pedirle a la ciudadanía que ya empiece a girar sus ojos hacia una organización política que está creando las condiciones de cambio que requiere y demanda esta sociedad y más que todo de transparencia porque el ejercicio de transparencia que ha hecho el presidente de nuestra organización política su secretaria general ambos han demostrado que pueden administrarse los partidos políticos y administrar el estado de manera transparente bien muchísimas gracias muchísimas gracias vertigo Santana diputado por el partido revolucionario moderno que nos hizo el honor de acompañarnos hoy muchas gracias y mucha suerte claro ahí estamos muchísimas gracias entonces al diputado y vamos a hacer una pausa para comenzar nuestro segmento síntesis quiero ser tu representante que nos hizo un saludo que nos hizo un saludo que nos hizo